Ayer aquí planteábamos un tema que comienza ya a sonar a nivel nacional, región por región. Esta historia cíclica que se presenta en el inicio y en el fin de cursos. Me refiero a las cuotas escolares. Cada inicio de clases, cada inicio de ciclo escolar. En las escuelas, casi en las escuelas públicas, casi invariablemente, surge el tema de las cuotas escolares. ¿Son legales o no? ¿Pueden o no los maestros y los comités de padres de familia condicionar la inscripción en el inicio del ciclo escolar o la entrega de documentos al final del ciclo escolar a un alumno por pagar o no pagar, mejor dicho, por no pagar las cuotas escolares? Bueno, esto ya le digo, tiene más o menos 25 años este fenómeno desde la descentralización del sector educativo que se implementó en el sexenio de Ernesto Zedillo y durante todo este tiempo nunca se ha podido solucionar el tema. Y siempre ha habido dos posturas muy definidas. Una, la de la Secretaría de Educación Pública, sin importar que el presidente esté en turno, negando siempre que las cuotas sean obligatorias, afirmando siempre que las cuotas son ilegales, asegurando siempre que el gobierno garantiza el funcionamiento de las escuelas, su mantenimiento, que hay recursos suficientes y que por tanto no habría razón para pedir cuotas. Esa, insisto, siempre ha sido la postura oficial. Del otro lado, en la realidad, los padres de familia y los directores de las escuelas, los maestros, viven y padecen la realidad de las escuelas. Algunos edificios muy viejos, algunos edificios más nuevos, pero todos con las mismas necesidades, algunos más, otros menos de mantenimiento, de limpieza, de pintura, de impermeabilizante, de agua potable, de luz, en fin. Dinero que efectivamente una parte la pone el gobierno, pero no todo. Y se complementan con las cuotas escolares. Y ahí estamos. Este año, las cuotas escolares tienen un componente distinto por la crisis económica que atraviesan muchas familias y porque el inicio del ciclo escolar no será en las aulas, no será en las escuelas por esta situación de la pandemia. Sin embargo, la inscripción al ciclo escolar está siendo, como parte de los requisitos, el pago de la cuota de cooperación que solicitan las escuelas. Ya hay quejas, ya hay denuncias, ya hay advertencias por todos lados. Bueno, todo este preámbulo, porque ya le digo que va a ser un tema este. Enrique Quiroza Costa, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencias de la Secretaría de Educación Pública, ayer en conferencia de prensa en Palacio Nacional, dijo que cobrar cuotas en escuelas públicas es ilegal. Las cuotas, dijo, son totalmente ilegales. La educación pública es gratuita y por ningún motivo el Estado mexicano, dijo, puede permitir que se establezcan cuotas o cualquier tipo de contribución para condicionar la educación que es de carácter público. Ante ello, el jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencias de la SEP pidió a los padres de familia que en caso de que se les condicione la educación pública, se presenten las denuncias correspondientes ante la Secretaría de la Función Pública. Por su parte, el titular de SEP, Esteban Moctezuma, dijo que son 235 mil planteles educativos los que a partir del 24 de agosto retornan a clases de manera virtual con apoyo de los programas de televisión abierta, pero los maestros, dijo, seguirán teniendo contacto con sus alumnos a través de clases en línea de las distintas plataformas disponibles en Internet para ir complementando, junto con los cuadernillos y los libros de texto, los programas de estudio. Insistió Esteban Moctezuma ayer que los contenidos que se van a transmitir en televisión solo son apoyo, no significa que esas sean las clases definitivas, serán apoyo y complemento a las clases que los maestros que están normalmente frente a grupo tendrán que darle a los alumnos a través de la educación en línea, o sea, a través de Internet. Y volvemos al círculo vicioso del cierre del ciclo escolar pasado, donde más o menos 15 millones de estudiantes en México no tienen acceso a estas herramientas de Internet. Pero bueno, ya se irá hablando del tema. Mientras tanto, ayer también en conferencia de prensa se aborda otro tema pendiente. Llevan los maestros del sistema preparatorio en línea ocho meses sin recibir un sueldo, todo lo que va del año. Ayer les dijeron que ya, que les pagan, pero en septiembre. Hemos tenido alguna dificultad para cubrir los pagos en razón de la política de austeridad del decreto del 23 de abril. No obstante, esto ya se resolvió. La Secretaría de Hacienda entendió nuestros argumentos y hemos hecho ya un ciclo de ordenamiento para que la primera semana de septiembre todos los profesores de prepa en línea tengan sus pagos. Eso es lo que vamos a... Ya logramos ayer el acuerdo con la Oficialía Mayor y la Secretaría de Hacienda para que no dejemos de pagar, como lo ordenó el presidente, a nadie. Y esto será a partir de la primera semana de septiembre. Muy bien, entonces los maestros de prepa en línea a partir del 1 de septiembre empezarán a recibir todos sus pagos. La Secretaría de Hacienda